Es un equipo fuerte que tiene buenos jugadores, está bien dirigido y jugaron muy bien, hicieron lo necesario, hicieron los goles, nosotros solo pudimos hacer uno y creo que eso hizo la diferencia, creo que en el segundo tiempo ellos tuvieron más tiempo la pelota, nos quitaron la posesión y eso nos afectó a nosotros. También creo que el equipo futbolístico disminuyó con la salida del abuelo y la salida de Wilson porque están resentidos y la ausencia de Marcos también está enfermo y creo que las tres bajas para un equipo como nosotros que tenemos poca profundidad en la banca, pues se siente. ¿Importante ahora los juegos que se vienen, puesto que para Xochitlpec es casi que se vuelve una obligación ganar en cada juego que se han hecho? Así es, definitivamente así es, tenemos que ganar los partidos que tenemos de local y respetando a los rivales tratar de ver si les robamos puntos afuera, a Guastatoya, a Marquense, pero creo que el equipo está haciendo lo mejor que puede, dando su mejor esfuerzo. Hoy me gustó mucho el equipo por momentos, creo que jugamos a un gran nivel, pero teníamos enfrente un equipo que tiene grandes jugadores también y que se entregan, que luchan, que juegan muy bien y nos han ganado bien. ¿Cómo analiza usted la situación de Xochitlpec que desde su punto de vista considera que por ahí sí están ya fuera de la zona del descenso por el desempeño que han estado defendiendo? Pues hay que verlo matemáticamente, es la única manera, porque decir uno ya estamos salvados, creo que sería mejor. Hay que ganar los puntos que están en disputa, creo que ganando los dos de local casi podríamos salvarnos, dependiendo de lo que también Amitlán que tiene un calendario quizá un poquito más complicado que el nuestro, pero hay que jugar los partidos y nunca se sabe qué puede pasar, etapa ley no ganaba Municipal y nosotros pensábamos que Municipal iba a ganar. Hoy pensé que Municipal podía ganarle a Guastatoya y perdió, entonces en fútbol es un deporte de mucha incertidumbre y lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por ganar nuestros partidos de local y eso probablemente nos salva.